Hola, gracias por estar viendo y escuchando este vídeo, deseando que estéis con mucha paz interna, alegría, confianza, gratitud, aceptación, emociones santas, desde ahí lo demás llega. En este vídeo voy a hablar de las creencias limitantes. Hace unos días di una charla en directo en Instagram que trataba este tema, de cómo hay mucha programación negativa en la mente subconsciente que nos hace ser títeres del inconsciente y no nos permite ser libres realmente. A veces tenemos comportamientos, atraemos situaciones, relaciones, que no sabemos muy bien por qué ni para qué. Puede ser una creencia limitante, también puede ser una memoria del árbol genealógico, puede ser... hay mucha programación negativa. Entendamos que la mente consciente es un 5%, el inconsciente es un 95% y en el inconsciente hay muchísima información, como se diría en Hoponopono, muchas memorias dolorosas. Hay creencias limitantes, memorias dolorosas del árbol genealógico, hay lo que pasó en la infancia, traumas, el momento de la concepción, el momento en el que estás en el vientre materno... Vamos grabando continuamente en el inconsciente, memorias de otras vidas, adolescencia, vida adulta... También hay memorias positivas, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Pero hay mucha programación negativa, somos como virus, somos, perdón, como ordenadores y hay virus que tenemos que limpiar. Y esos virus están en el inconsciente. Y muchos de esos virus tienen que ver con creencias limitantes, que es el tema que voy a tratar en este vídeo. Lo que estaría bien es que cuando escuches este vídeo pongas una intención, que yo es la que siempre aconsejo que se ponga en mis cursos, empezamos siempre así, con una visualización y poniendo esta intención. Tomo conciencia de cualquier cosa que necesite tomar conciencia para mi evolución amorosa en esta dimensión y que todo el proceso se dé con armonía. Porque voy a hablar de creencias limitantes. Y quizá alguna creencia limitante de la que nombre te resuena. Explicaré lo que son las creencias, veremos ejemplos de creencias limitantes, cómo darles la vuelta, trabajarlas, etc. Pero es importante que tomes conciencia porque la conciencia es el 50% de la solución. Y sobre todo mi intención con esta charla es que nos demos cuenta que es hora de ser libres del inconsciente, porque si no somos sus títeres, nos va manejando él. Pero si yo le aporto conciencia al tema y empiezo a darme cuenta, uy, esto es una creencia limitante, uy, esto viene del árbol, uy, esto, la niñez, lo que sea, empieza a cambiar la situación. Entonces es muy importante que lo inconsciente se haga consciente. Porque como es dentro es fuera. Cambio por dentro, mi realidad cambia. Voy a leer una frase de Carl Jung que me gusta mucho, que define mucho el tema de hoy. Si no hacemos consciente, nuestro inconsciente, nuestro inconsciente seguirá dirigiendo nuestra vida y nosotros le llamaremos destino. Ay, es que es lo que me ha tocado. No. Es la programación de tu inconsciente. Son sus memorias, sus creencias. Tenemos que saber que las creencias limitantes, que ahora lo explicaré bien, pero son como tus filtros mentales. Son como si tú tuvieras unas gafas y a través de esas gafas, que son tus creencias, tú ves la vida. Una creencia es un pensamiento repetitivo que tanto he pensado que al final se ha hecho creencia, pero más que tanto he pensado que se ha introducido en mi inconsciente. Porque la mayoría de las creencias las captamos cuando somos niños. El 90% de nuestras creencias vienen de la infancia, de lo que hemos escuchado, de lo que hemos vivido, de lo que hemos visto, especialmente respecto a papá y mamá. También son importantes figuras de autoridad, profesores, abuelos, pero especialmente vienen de ahí, de la infancia. Y son como tus programas, tus filtros mentales. Todo es una ilusión. Vivimos en una dimensión que es ilusoria absolutamente. Este universo es mental. En un personaje, este cuerpo físico, transitorio, cuando nos vayamos de aquí, el alma seguirá su ciclo de reencarnaciones, pero nos identificamos demasiado con la ilusión y no nos damos cuenta que es una ilusión y que realmente tú puedes cambiar esa ilusión, para empezar cambiando las verdades sobre esa ilusión, tus creencias. Porque tu creencia es tu verdad y solamente puedes vivir tus verdades. Voy a leer otro extracto que yo utilizo mucho en los cursos de Bruce Lipton, que habla de las creencias. Los comportamientos, creencias y actitudes que observamos en nuestros padres, porque es, como decía, de donde más creencias limitantes captamos, son los dos dioses de los niños, de papá y mamá. Cuando somos pequeñitos, todo lo que ellos hacen, dicen que el niño está totalmente pendiente. Tú vives en un universo emocional, que pasan cosas, que ves cosas, que oyes cosas, que quizá no eres consciente, eres niño, eres pequeño, pero a tu inconsciente va. Entonces, siguiendo, los comportamientos, creencias y actitudes que observamos en nuestros padres se graban en nuestro cerebro y controlan nuestra biología el resto de la vida a menos que aprendamos a volver a programarla. Si cambiamos las percepciones que tenemos en el inconsciente, cambiará nuestra realidad al reprogramar las creencias y percepciones que tenemos de cómo es la felicidad, la paz, la abundancia, podemos conquistarlas. Bruce Lipton, autor del libro La biología de la creencia. Voy a poner un ejemplo para que se entienda, que lo dije el otro día en la charla por Instagram. En un curso que yo estaba dando hace unos años ya, era de varios meses, había una persona que cuando empezamos el curso estaba muy contenta porque había atraído una relación de pareja en la que se sentía plena, equilibrada, armoniosa, una relación de pareja armoniosa. Entonces ella me dijo, mira, pero qué casualidad, la casualidad no existe, hay que conocer las leyes universales de esta dimensión porque son las reglas del juego, ley de causa y efecto. Aquí casual no hay nada. Pero ella se expresó así y está bien, por supuesto. Qué casualidad que he perdido el trabajo. Indagando después con esta persona, en el curso vimos que había una creencia ahí que era todo no se puede tener. Es decir, como he atraído pareja, lo demás me va bien, me iba bien, yo tenía mi trabajo, tenía buena salud, mi economía, bien, pero de repente atraigo pareja. Y es como, ahora lo tengo todo, pero mi creencia es todo no se puede tener. Inconscientemente atraigo situaciones para seguir siendo fiel a esa creencia. En este caso, todo no se puede tener, así que ahora me quedo sin trabajo. Incluso te puedes hasta autoboycotear inconscientemente para perder el trabajo, para que te despidan. Así funciona el inconsciente. Por eso es tan importante que lo inconsciente se haga consciente. Ahí va a haber un cambio muy importante. Y esta es la intención de este vídeo, que lo inconsciente se haga consciente. Entonces, también luego indagando vimos, porque a veces pasa con las creencias, que en su árbol genealógico también estaba la creencia, porque había habido esa vivencia de que las mujeres necesitaban a los hombres económicamente. Entonces, ah, ya tengo un hombre en mi vida. Mira, si necesito dinero, pues está él, ya está la pareja, ya la economía es diferente. Las mujeres necesitan a los hombres. Esa es la creencia que había en su árbol, porque además podemos empezar a pensar esto. Las mujeres somos autosuficientes económicamente. Podemos entender que antiguamente no, desde luego. Pero es una creencia antigua, obsoleta, que ya no sirve. Y seguimos recreando creencias. Es como si los tiempos cambian, pero las creencias no. Esa creencia ya no tiene ningún sentido. O todo no se puede tener. ¿Hay alguna ley en este universo que diga todo no se puede tener? No. En la vida hay momentos que puede haber una mayor desarmonía. Sí. Salta alguna memoria, se dispara alguna memoria dolorosa. Es una época de cambio, de transición. Lo que sea. Hay un duelo, lo que sea. Toca evolucionar, lo que sea. Que no tenemos por qué evolucionar desde el sufrimiento. Pero bueno, a veces hay contratiempos en la vida. Hay menos armonía. Pero eso no quiere decir que todo no se pueda tener y que la vida sea sufrimiento. Que también es una creencia que voy a tratar. Esas son creencias. Porque además cuando tú sabes quién eres realmente. Un ser abundante. Parte de esa esencia divina. De ese Dios, como quieras llamarlo. La abundancia es tu derecho de nacimiento. Lo que pasa que ocurre que cuando venimos aquí, claro. Toda esa programación que está en el inconsciente, está ahí, entorpeciendo. Entonces hay que mirarla, hay que sacarla a la luz y sanarla. Sin duda alguna. Para ser libres. Vamos a ir viendo más cositas. Cuando yo trabajo este tema en cursos, me acuerdo hace poquito en un curso del niño interior, que la primera semana tenían que identificar las creencias, después el segundo fin de semana lo comentábamos y tal. Pero había una persona que decía, es que yo no puedo cambiar la creencia de que los hombres son infieles. Porque es que me lo creo. Claro, es que las creencias te las crees. Es que son tus creencias, son tus verdades y solamente puedes vivir tu verdad. Y además en este caso también había, porque muchas de las creencias no solamente vienen de papá y mamá. La primera familia es la familia de sangre. Pero luego está la escuela, luego está la sociedad, el inconsciente colectivo. Y muchas de las creencias también vienen, como el ejemplo que he puesto, del árbol genealógico. Papá y mamá las han cogido de algún sitio y a veces se une todo. La creencia está en papá y mamá, está en el árbol genealógico y está en el inconsciente colectivo. Pero no deja de ser una creencia limitante. Las positivas nos ayudan en la vida, las dejamos. Entonces esta persona decía, es que yo no puedo creérmelo, no puedo darle la vuelta a que los hombres no son infieles. Pero es que realmente es una creencia. Hay hombres infieles, hombres fieles, mujeres infieles, mujeres fieles. Pero ella como había tenido esa vivencia, la había visto en su infancia, en los papás, la había visto en su árbol, también estaba esa información en su árbol genealógico, le costaba. Pero claro, es que es tu creencia. Pero la ves y la cambias y ya está. Y además cuando tú te das cuenta que realmente no es tuya, que la has captado de atrás y la estás recreando fielmente, ya la puedes cambiar con más facilidad. Pero es normal que al principio, antes de cambiarla a positivo, etcétera, como la vamos a hacer, tú te la sigas creyendo. Es que es tu creencia. Pero podemos ver y entender que no todos los hombres son infieles. Son todo creencias al final. Pero, como decía, como he dicho al principio del vídeo, tuve tomando conciencia alguna cosita que te resuena, incluso la puedes apuntar para ir ya sacando a la luz, sacando al consciente esa información del inconsciente, sobre las creencias limitantes. Hay unas creencias que yo siempre trabajo mucho en los cursos porque tienen especial importancia. Hay creencias que no es que el niño las haya oído. Por ejemplo, una familia próspera, el niño habrá oído. Hablo del niño porque cuando somos niños somos como esponjas. Nuestro subconsciente va absorbiendo toda la información. Es cuando más estamos abiertos a grabar todas estas creencias, etcétera. Pero el niño ha podido ver una familia próspera, creencias positivas sobre el dinero, un niño que haya crecido en un ambiente más de escasez, creencias más negativas sobre el dinero. Bueno, es normal. Lo ha visto, lo ha oído, lo ha vivido, como decía anteriormente. Pero a veces hay creencias que es que te las han dedicado especialmente a ti. No es algo que tú has visto, has oído, has vivenciado. No, te las han dedicado a ti. Tienes un mal día. Vas con papá a jugar un partido de tenis. Y ese día no juegas muy bien tenis. Y tu papá, la niña, oye que papá... Bueno, no es que lo oyó, es que se lo dijo, papá. Hija, eres negada para los deportes. Por un partido de tenis. Una niña. ¿Qué hace la persona? Ya nunca más hace deporte. Su creencia es, soy negada para los deportes. Yo no valgo, yo no hago deporte, aunque sea algo saludable y algo que incluso te pueda apetecer hacer. Pero como tienes esa creencia, no. Siendo actor te morirás de hambre. Y la persona tiene un talento además y un anhelo por ser actor, por dedicarse a la interpretación. Pero como le han dicho esto, y hay actores que viven de su carrera. O sea, ¿por qué te vas a morir de hambre siendo actor? Aparte cuando uno se dedica a lo que ama realmente y pone sus talentos al servicio de la humanidad, te va a ir bien. A todos los niveles. Pero si tú te lo crees, vale, me desvío de lo que yo sentía hacer, de lo que me decía mi voz interior, por ser fiel a la creencia. Porque me han dicho, papá, mamá, quien sea, los dos en la adolescencia, adulto joven, que me iba a morir de hambre. Porque también captamos no solamente las creencias en la niñez, también adolescencia, adulto joven, incluso de adultos. Lo que pasa es que, vuelvo a decir, la infancia es cuando estamos más receptivos. Entonces dejas de dedicarte a algo que tú anhelabas. Incluso te alejas de tu propósito de vida. Una creencia, esta es la importancia de la creencia, limitante. Puede desviarnos hasta de nuestro propósito de vida. Entonces ve pensando si algo que te han dicho tus padres, por algo puntual además. Porque no quiere decir que una persona no vea que su hijo no tiene una gran capacidad para los deportes. Pero de ahí eres un negado para los deportes, le puedes dar otro refuerzo mucho más positivo. O ver en qué deporte, si ves que al niño le gusta, pues al niño se le da bien. Pero claro, esto son como sentencias que nos marcan mucho. Da igual lo que ganes, siempre te lo gastas. Porque igual tú de adolescente no sabías manejar el dinero. Había alguna memoria por ahí, bueno, cositas. Pero el tema es que tú ya te lo has creído. Y ya, de vida adulto, que ya tienes otro nivel de conciencia y otra forma ya, otros recursos para manejar tu economía, pero sigues creyéndotelo. Entonces, te sacas el dinero fuera. Como te han dicho que da igual lo que ganes, que siempre te lo gastas, pues tú sigues siendo fiel a la creencia, a la sentencia. Porque además con los padres hay muchos vínculos de lealtad. Pero estemos unidos a nuestros padres y a nuestro árbol genealógico por el amor. No por la distorsión de este tipo de creencias o memorias del árbol genealógico. Lo estoy uniendo todo simplemente porque hay creencias que pueden venir del árbol genealógico. Otro vídeo voy a hablar del árbol genealógico más específicamente. Pero quiero que se entienda que una creencia realmente puede venir de muchos lados y que en muchas ocasiones son creencias de nuestro árbol genealógico, del transgeneracional. Y esa información también está ahí y se va pasando generación tras generación. Hija, eres tan fea que nunca te vas a casar. Todo esto son casos reales, lo que estoy contando, ¿no? De las sentencias. Y la mujer con un complejo horroroso y, bueno, pues, claro, huía de la pareja. No se sentía capaz de tener una relación de pareja porque se veía su autoconcepto respecto a la belleza física era muy pobre. Y yo no digo que hay una mala intención de los papás, de los padres. Porque además puede ser un momento que te lo dicen, ¿no? Pero a veces te lo repiten, ¿eh? Hay cosas que además te repiten constantemente que aún se graba más. Pero a veces puede ser algo puntual, pero que el niño o el adolescente lo graba mucho y ahí lo está creando, ¿no? Entonces, atento, ¿te han podido decir algo en tu infancia, adolescencia, adulto, joven? También podrían ser figuras de autoridad como profesores, abuelos, especialmente los padres, ¿no? ¿Te han podido decir algo que realmente te haya marcado, se ha hecho una creencia limitante y haya traído desarmonía a tu vida? ¿O haya impedido que tú hagas algo que quieras hacer, como hacer deporte, como estudiar lo que tú quieras libremente, lo que sea? Piensa esto porque es muy importante. Porque cuando, vuelvo a decir, la conciencia es el 50% de la solución, cuando yo ya lo empiezo a ver, me empiezo a alejar de ello. Y se trata de que pongamos nuestro propio código, nuestras propias normas de vida, mis propias creencias. Lo he dicho al principio, los tiempos cambian. Y sin embargo parece que las creencias siguen ahí, limitantes. Vamos a cambiarlas. Desde saber quiénes somos, desde la libertad de ser. Pon tus propias creencias y mira a ver si algo de lo que te han dicho te ha sentenciado de alguna forma, entre comillas lo he sentenciado. Porque hay que cambiar esto. Hay que cambiarlo. ¿Qué más podemos hacer con las creencias? Mirad, las creencias, hemos hablado de las sentencias, y hay muchas más, me estaba acordando ahora de, por ejemplo, una creencia de, eres tan raro hijo o hija que a ti no te va a aguantar nadie en pareja. Y la persona va teniendo problemas a la hora de traer pareja porque se siente un bicho raro. Incluso su frase es, es que soy muy raro, a mí no me aguanta ninguna mujer, no me aguanta ningún hombre. Además, repites lo que a ti te han dicho. Se ha grabado tanto que tú lo repites. O eres torpe, eres no sé qué. ¿Qué te han dicho? ¿Qué te ha podido marcar mucho? Y vuelvo a decir que aquí no hablamos de que los papás vean un poquito los talentos, las fortalezas o las debilidades de los niños e intentan acompañarles con esto, ¿no? Intentan hacer ver las fortalezas, las debilidades. No, aquí hablamos de frases que se han dicho, sentencias, creencias, que a ti te han marcado mucho y te han podido hacer daño y te han podido hacer que atraigas esa armonía o incluso desviarte de algo que tú querías hacer libremente, estudiar, ser actor y no lo has hecho por esa creencia. Entonces, esto es importante. A un nivel de creencias generales, yo te aconsejo que cojas un papelito y pongas las facetas de tu vida. Salud, dinero, trabajo, pareja. Pon yo como las creencias limitantes sobre ti mismo porque lo que vamos a hacer es identificar esas creencias limitantes. ¿Qué piensas de ti? ¿Qué piensas sobre el tiempo? Que hay mucha creencia limitante sobre el tiempo. No me da tiempo para nada. Sobre la sexualidad, que también hay mucha creencia limitante sobre la sexualidad. Sobre el placer, lo lúdico. Sobre lo que tú quieras. Pero por lo menos las áreas básicas, ¿no? Entonces tú vas poniendo esas áreas y vas escribiendo en negativo, porque nos interesa identificar las creencias negativas, ¿qué piensas tú de esas áreas de tu vida? Pues los hombres son tal, las mujeres son tal en pareja, la salud es no sé qué, en negativo siempre. A ver qué te sale. Si te sale algo en positivo, es una creencia positiva, déjala, es maravilloso. No hace falta cambiar nada. Además, cuando las escribas, tú ves escribiendo, ves escribiendo, puedes poner al lado si las has escuchado a papá, a mamá, si alguien te las ha dedicado a ti especialmente, profesores, si después dices, oye, o en vida adulta también podemos captar alguna creencia limitante. Si tú dices, bueno, yo no veo quién me ha dicho esto, o de dónde lo he captado, quizás ha sido del inconsciente colectivo, no importa, lo importante es que lo identifiquemos, pero si vemos que además es algo que no es nuestro, esto lo decía papá, yo lo estoy aquí repitiendo, ya me alejo antes, me distancio, porque veo que no es mío. Y escúchate también, cuando estés con tu, porque esto te costará unos días, pero cuando estés escribiendo tus creencias limitantes, escúchate porque a través del lenguaje verbalizamos muchas creencias limitantes, muchísimas. De hecho, las creencias se oyen por la calle. ¿Qué tal te va? Pues mira, bueno, es que todo no se puede tener, ya estamos con el todo no se puede tener. O, me acuerdo, un ejemplo, estás pagando en el supermercado y bueno, yo le dije a la cajera, mira, te pago con efectivo, acabo de sacar y tal, y ella me dice, tarjeta, y yo no te pago con efectivo. Dice, ya yo nunca saco efectivo, porque en cuanto me entra el dinero a la cartera, me lo gasto. Yo pensé, eso es una creencia. Me acuerdo, una persona que me comentó algo que me hizo mucha gracia, porque realmente es una creencia positiva. Me dijo, yo si no puedo dormir, lo que hago es me levanto y me tomo un café. Yo pensé, bueno, pensé, no le pregunté, pero un café descafeinado o un café, no, no, un café, a mí no me quita el sueño para nada, al revés, me hace dormir mejor. Claro, y el café tiene excitantes, estimulantes, pero es su creencia realmente. Habría que ver ahí si no está el café asociado a algún buen recuerdo, a algo de la infancia, algo agradable y armonioso que te permita descansar tranquilo, no lo sé, pero el tema es que es una creencia positiva, pues si a ti un café te ayuda a dormir, pues tómate un café. Podemos ver que es que son todo creencias al final, o una persona que hace poco me decía, yo es que siempre me resfrío dos veces al año, y siempre te pasa, ¿verdad? Y yo pensé, es su creencia. Tampoco era el momento de decirle, es tu creencia, cámbiatela, porque no había ahí esa receptividad para esto, ¿no? Pero el tema es que cuando tú te escuchas a ti mismo y escuchas a los demás, vas viendo un montón de creencias negativas, también algunas positivas, por supuesto, pero muchas limitantes. Y cuando alguien te diga algo, oye, es que todo lo se puede tener, o es que tú no sé qué, o es que tú ahora ya eres adulto, ya no eres un niño. Cuando tú lo veas y además tienes conciencia, tú lo que haces es mentalmente, no tienes que decirle nada a la persona, yo a veces sí que lo hago, digo, bueno, yo no estoy de acuerdo, le doy la vuelta ya, no me quedo esto, pero es como borro información del campo cuántico, lo puedes pensar mentalmente, no te quedes nada que no sea tuyo, respetamos y cada uno tenga las creencias que quiera tener, y cada uno viva la vida que tenga que vivir, o que quiera vivir de lo que tenga, porque bueno, también a veces, bueno, pues hay situaciones que toca vivir, la evolución del alma es diferente, almas niñas, almas jóvenes, almas maduras, almas viejas, y cada uno está en la conciencia que tiene que estar, y no es aquí nadie mejor, ni peor que nadie, por supuesto, pero nos ayuda a entender ciertas cosas, pero como tú ya tienes la conciencia de que eso son creencias, y de que todo es una ilusión, pues tú no las compres, borra información del campo cuántico, incluso ya a veces, lo hablo como decía, bueno, yo no estoy de acuerdo, ya está, pero respetando que el otro pueda pensar diferente a ti, pero no te quedes nada que no sea tuyo, eso es importante, ya hemos escrito en un papelito, has escrito en negativo, esos pensamientos, esas creencias limitantes, también por cierto, cuando escuchas alguna creencia limitante, o también puedes hacer Hoponopono, como para limpiarla, limpio esta creencia limitante, que no es mía, algo que te dicen, que escuchas, aparte del borro de información del campo cuántico, porque recordamos que Hoponopono, también va borrando esa programación negativa, de la mente subconsciente, cada vez que yo hago Hoponopono, lo que ocurre es que, aunque lo hagas sin ninguna intención, es que si aparte, tengo la conciencia de ver que puede limitarme, la sanación ocurre antes, voy desprogramando antes el subconsciente, a mí me gusta siempre en mis cursos, dar conciencia al tema, mirar el árbol, mirar las creencias, el niño, interior, huella de abandono, hay que mirar estas cosas también, pero el hacer Hoponopono, también te va, limpiando la mente subconsciente, hacerlo con constancia, que es la clave, porque también elevas la vibración, vas borrando esa programación negativa, invocas esa energía mana, nombre en hawaiano, energía divina, transmutando esas memorias dolorosas, por cierto, este 3 de agosto, está el curso online, agua de la vida, 44 días con Hoponopono, totalmente online, pero si hay una clase en directo conmigo, al finalizar el curso, para responder dudas, etcétera, tienes 44 días, tienes 3 meses para hacer el curso, aunque dura 44 días, y vas recibiendo cada día, algo de material, para que adquieras el hábito, y vas tomando conciencia de creencias, de árbol genealógico, etcétera, y como digo, tienes hasta 3 meses para hacer el curso, es un precio muy económico, y comenzamos el 3 de agosto, en mi web tienes toda la información, pero en todo caso, ve haciendo Hoponopono con constancia, porque también te va a ayudar, a borrar esta programación negativa, pero como decía, si además yo identifico ya estas creencias, lo inconsciente, lo hago consciente, la cosa cambia, y voy mucho más rápido, ¿cómo podemos darle la vuelta? Por ejemplo, imagínate que has escrito, todo no se puede tener, vale, pues ahora lo que vamos a hacer es, darle la vuelta a esa creencia negativa, y por supuesto, pues vamos a poner lo contrario, todo sí se puede tener, yo aquí tengo ejemplos, yo soy abundancia, en todas las facetas de mi vida, me lo merezco, me lo permito, hay que darle la vuelta siempre, con un lenguaje, con alta vibración, no tendría mucho sentido decir, no es verdad que todo no se pueda tener, hay que utilizar, como darle la vuelta, con una afirmación positiva, con un lenguaje de alta vibración, que a ti te resuene bien, que te haga sentir bien, esa nueva creencia, el darle la vuelta, busca tu propio método, yo te pongo ejemplos, para que veáis un poquito, cómo se cambia, nunca tendré una relación plena de pareja, esa puede ser una creencia limitante, le damos la vuelta, yo atraigo, disfruto una relación de pareja sana, equilibrada, armoniosa, donde ambos nos sentimos en plenitud, y la atraigo en el momento correcto y perfecto, siempre el momento correcto y perfecto, que las cosas, es importante que lleguen, cuando estamos preparados para recibirlas, es así cuando llegan, entonces, puedes darle la vuelta, ¿no? de esta forma, la vida es sufrimiento, le damos la vuelta, la vida es crecimiento, y a partir de ahora, esta es mi experiencia, avanzar, evolucionar, desde la armonía, la paz, la alegría, la vida es crecimiento, pero no es un sufrimiento, porque además sufrimiento, fijaros que es un concepto del ego, el dolor es inherente a la vida, viene del corazón, del alma, pero el sufrimiento es lo que yo añado al dolor, con pensamientos, entonces esta es una creencia, que he debido de inventar el ego, pero la vida no es un sufrimiento constante, puede haber momentos, por supuesto que la mente está por ahí, pero es una creencia, mucho disfrute es de vagos, a veces hay muchas creencias limitantes con el placer, en Instagram puse un dibujito que era Aguamarina, le hablaba la mamá, y la mamá le decía que mucho disfrute era de vagos, entonces Aguamarina que es muy consciente, se daba cuenta y le decía, eso no es verdad mamá, la vida es para disfrutarla también, porque además la vida se vive con disfrute, con entusiasmo, permitiéndonos el placer, que haya un equilibrio entre adulto y niño, responsabilidad y lúdico, somos adultos, tenemos responsabilidades, pero también permitirnos el placer, pero venimos de generaciones que se han permitido poco el placer normalmente, y casi que se entra en culpa, cuando uno se divierte o disfruta, y no estás todo el día en la obligación, es como que es lo que hay que hacer aquí, en esta dimensión, eso quién lo dice, de dónde viene esa norma, la vida es para disfrutarla, para vivirla con entusiasmo, con gozo, y puede haber momentos en la vida que se requiera un esfuerzo mayor, estás de exámenes, por ejemplo, o estás con un proyecto que requiere una mayor inversión de tiempo, en el trabajo, bueno, pues no pasa nada, es una época, tengo una motivación, tengo una ilusión, lo hago, pero lo hago con entusiasmo, pero esto de que constantemente la lucha, el esfuerzo, el placer es de vagos, son creencias, y yo esto lo he visto en los cursos, personas que divertirse les parecía estar sin hacer nada, de responsabilidad, de obligación, les parecía de vagos, que has escuchado en tu casa, que has vivido en tu casa, que has oído, porque eso es una creencia, y seguramente también venga de ese árbol genealógico, porque hay generaciones que se han permitido, normalmente podemos venir de generaciones que se han permitido poco el placer, no siempre, pero normalmente sí, tampoco todas las creencias tenemos por qué saber de dónde vienen, el tema es cambiarlas, pero si lo sabemos también ayuda, nunca seré próspero, nunca seré próspero, creencia limitante, yo soy abundancia económica, el dinero es mi fiel amigo y siempre está conmigo, y además yo soy sabiduría para administrar mis finanzas, el dinero se atrae, pero también se retiene, entonces que no te falte también el tema de, yo soy sabiduría para administrar mis finanzas, más creencias que podemos, Dios es injusto, a veces hay creencias limitantes sobre Dios, porque vienen de la educación católica, del inconsciente colectivo, ese Dios que nos han vendido, que quita, que da, y no estamos aquí hablando de ese Dios, sabemos que no somos ese Dios, pero a veces puede haber una persona que tenga un sentir, haya ya una búsqueda interna de saber quiénes somos realmente, una llamada, pero esa creencia se puede interponer, Dios es injusto, Dios quita, Dios es justicia, Dios es amor, Dios es abundancia, Dios es bondad, Dios es todo, es el todo, el absoluto, y verdades absolutas, en esta dimensión no hay, son todo creencias, menos una, y alguna más, las leyes universales, etcétera, hay algunas que sí son verdades absolutas, y una de ellas es que Dios es amor, entonces, ¿qué creencias tienes tú sobre Dios? Pregúntatelo, y si ves alguna creencia negativa, cámbiala, porque si tú crees en un Dios injusto, conocerás la injusticia, entonces, cámbiala positivo, por ejemplo, Dios es justicia, amor, paz, y yo soy parte de ese Dios, mi experiencia a partir de ahora, es la justicia en todas las facetas de mi vida, planteate las creencias que tienes sobre Dios, porque también hay muchas creencias limitantes sobre este tema, que pueden pesar, y pueden entorpecer tu conexión con quien eres realmente, creencias con el tiempo, me falta tiempo para todo, pues cámbialo, me sobra tiempo para todo, el tiempo es mi aliado, el tema de que todo sea una ilusión y un universo mental, es que yo puedo jugar, yo puedo crear, yo puedo poner mis propias normas de vida, no las que otros me han intentado imponer, las cambiamos desde la libertad, y respetando que cada uno piense lo que quiera, pero tú pon tus propias normas, las que a ti te sirvan, y las que a ti te vayan bien, siempre normas amorosas, obviamente no, que no hagan daño a nadie, pero tus propias creencias de armonía, y de paz, y de plenitud, y de abundancia, cambia, porque que lo inconsciente se haga consciente, es un punto importantísimo, no importantísimo, clave para ser libres, y aparte tenemos Hoponopon, y vamos limpiando, porque tampoco vamos a saber toda la información que hay en el subconsciente, eso, hay muchísima, pero lo que podamos darle un puntito de conciencia maravilloso, y cuando ya les he dado la vuelta, ya dices, vale, ya les tengo, las he identificado, te puede costar unos días identificarlas, les he dado la vuelta positivo, ahora que hago, ahora repite esas afirmaciones positivas como mantras, varias veces al día, cien veces, lo que tú sientas, veintiuno, treinta días, lo que cuesta cambiar, un programa mental, una información del subconsciente, limpiala con Hoponopono, haz Hoponopono con intención, porque yo puedo hacer Hoponopono con intención, la intención es, el qué, desde dónde y para qué, la expectativa es el cómo, aquí yo lo hago, desde dónde y para qué, mi limpieza de Hoponopono, la llevo a limpiar, esta creencia limitante, a sanarla, lo puedes hacer, unos minutitos al día, puedes poner la creencia en positivo, en el vaso de agua, debajo del vasito de agua, ya en positivo, para que se limpie, se ordene, para que se, se quede implantada, esa nueva creencia en positivo, aquí en mi canal, tenéis el vídeo, del vaso de agua, herramienta poderosa de Hoponopono, el vaso de agua, porque es muy poderosa, puedes ya, hacer muchas cosas, porque el punto clave con la creencia, hay muchos ejercicios para creencia, que en algún momento hablaremos, pero, es que la clave es identificarlas, si no las identificamos, no las podemos cambiar, entonces, ponte a identificarlas, porque el segundo paso es el más fácil, bueno, hay que estar también, la información ha entrado, al inconsciente, hay que estar ahí, pues bueno, con un tiempo, repitiendo la información, la afirmación positiva, para cambiarla, o haciendo algún ejercicio, que hay muchos, o limpiándolo con Hoponopono, poniéndolo en el vasito de agua, etcétera, pero se puede cambiar, todo se puede cambiar, es más, el tema de identificarlo, espero que te haya servido, que hayas tomado conciencia, de alguna creencia limitante, es simplemente poner la intención, tú pon la intención, la intención, es la fuerza creadora, más grande que existe, y esas creencias empezarán a salir a la luz, escúchate, escucha a los demás, y observa, hay que ser conscientes en esta dimensión, de cuando el inconsciente nos está dirigiendo, tú tienes la capacidad de ser libre, y de poner tus propias normas de vida, así que no lo retrases más, y además tienes un gran aliado, en el camino que es Hoponopono, ve limpiando, ve limpiando, ve conectando con tu esencia divina, ve desprogramando, pero haz consciente el inconsciente, y libérate, espero que te haya servido, gracias.